Por favor, vámonos. ¿Por qué no busquemos a Dante? ¡Colpídate de Dante, Zoe! ¿Tú ya te olvidaste de él? Estoy tratando. ¿Sabes que no te reconozco? No eres la misma Flora que decidió tener a Brisa sola. Que luchaba sola. Ni siquiera tuviste el valor de ir a ver a Dante, ¿verdad? Verá, licenciada, la institución no acostumbra a dar este tipo de información a terceras personas, pero en este caso... Como ya le dije, soy abogada de Dante Escudero. Y sé que él ayer estuvo aquí. El señor Escudero no ha dejado de venir ni un solo mes desde hace un año. ¿Y cuál es el motivo de esas visitas? Hace un año, Dante Escudero internó aquí a su hermano, Fabián. ¿Su hermano? ¿Qué va tu chaparra? Necesito hablar contigo. Sí, de Mauro seguro, ¿no? ¿No? De Sofía. ¿Cómo de Sofía? Quiero que me digas toda la historia. ¿Cuál es la historia, Miranda? No te hagas, por favor, ¿sí? Aquí hubo entre ustedes. Mira, Miranda, neta, no sé de qué me estás hablando. No quiero cuentos, Baldomero, por favor. Necesito saber la verdad ahorita. ¿Qué? ¿Qué? Ya, eh, nada más. Gracias. ¡Rinita! ¡Ay! Adriano. Qué coincidencia encontrarla por aquí, ¿verdad? Parece que me venía siguiendo, ¿o qué? Y bueno, ya escuchó la música que le mandé. Sí. Está muy bonito el disco, la verdad. Lo pongo diario, ¿eh? Sí, de verdad, ¿te gustó? Pero ahí está, está tan bonita de Contigo Aprendí. Sí, sí. Ay, qué marido, qué canción tan bonita, ¿verdad? Pero ya, ya, ya lo diste todo. Sí, sí, ya, ya, ya. Puedo creer que seas tan bruto como para no diferenciar el cilantro del perejil. Oye, pues si no me querías acompañar, te hubieras quedado en la casa, ¿eh? Yo no vine por ti, vine por mi abuela que me lo pidió. ¿Qué te pasa? Pues a ver, no, espérate. Entonces, ahora sí hazle el favor completo y llévale esto y así yo me voy tranquilo al bikinis. Ay, no me digas, ¿con quién te vas a ver con Gretita? ¿A ti qué te importa? Mira, 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 ¿qué pasó? Y no encontró una así como para... ¿Para bailar? Eh, bueno, sí, sí. Entonces, la señora que se ligó a Adriano es... La mamá de Miranda. Miranda, ¿estás bien? Simplemente no lo puedo creer. Ahora, por tu culpa, me voy a tener que olvidar de Mauro. Miranda, te juro que entre Sofía y yo ya no hay nada. Aparte, la única que sabe es Dana. Y si se calla no va a pasar nada. Dana está llena de coraje con todo el mundo. Y oye, Zoe, mañana vas a ser tú. Y cuando todo se descubra... Mauro te va a querer matar y a mí me va a odiar. No, Miranda, porque si de verdad Mauro te quiere... Ya todo está arruinado, ¿no te das cuenta, Valdomero? Tú no sabes el trabajo que ha costado que él y yo estemos bien. Pero no entiendo por qué. Pues no. Porque Mauro y yo tenemos un carácter muy difícil. Porque han pasado muchísimas cosas que tú no tienes ni idea. Y porque yo no soy la niña bien que su familia espera para él. Miranda, tú eres mejor que cualquier niña bien del mundo. Tú no entiendes nada. No entiendes. Y justo ahorita que todo empezó a ver bien, que habíamos superado tantas cosas, justo pasa esto. Para ti, justo. Te lo juro que no era mi intención. Y encima te le ibas a los golpes porque estaba conmigo. ¿Eh? Cuando era el que realmente tenía motivos para matarte, para golparte. ¡No, suéltame! Gracias por arruinarme la vida. Gracias por arruinarme la vida. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Necesito que me digas una sola cosa. Mírame a los ojos, Dante. Estás encubriendo a tu hermano, ¿verdad? Fue él quien mató a Eugenia Villalobres.